Buenos días a todos y todas. Estaremos dando los detalles de cómo entraron, cómo salieron estos recursos. El balance inicial al 24 de abril del año 2021 en banco eran 17.139.519,68. Resume de ingresos, de cómo entraron. Por impuesto entraron 4.493.938,28. En transferencias entraron 103.633.492,00. En ingresos por contrataciones, 1.525.520,00. Otros ingresos, 172.000,00,00. Para un ingreso general al periodo de 109.824.950,28. Quedando tal y como ha dicho el alcalde, los ingresos de este año para un total neto de efectivo de 100.964.000,00. Egresos, ¿cómo salieron? Sueldos, salarios y beneficios a empleados, 35.947.423,46. Gastos por servicios profesionales y alquileres, 6.649.290,66. Mantenimiento de valor de propiedad, planta y equipos. En esa parte, los equipos han sido un dolor de cabeza, especialmente los equipos pesados. Una inversión de 4.129.136,06,00 en la reparación de los mismos y en la planta física del ayuntamiento. Suministro y materiales para consumo, 8.461.952,57,00. Subvenciones y otros pagos por transferencia, 9.932.609,88,00. Inversiones a la construcción y adquisición de activos, 6.972.684,78. Inversión, gasto financiero, 255.838,85,00. Disminución cuenta por pagar, 3.266.650,43,00. Para un total de egresos o de pagos de 75.615.579,69,00. Por lo que el balance actual, tal y como dice el alcalde, y es lo que estamos haciendo por instrucciones de él, dando detalles de eso, el balance actual en el banco es de 51.348.890,27,00. Y tal como explica el alcalde, tenemos de esos 51 millones, 31.796.056 pesos que están comprometidos. La compra del Greda, construcción de aceres y contene de 3.124.000 de la Liga Municipal Dominicana, compra de dos camiones de 5.500.000 pesos que se va a proceder en los próximos días. Y queremos destacar en estos aportes que le han llegado a este Ayuntamiento de la Presidencia de la República. Todo ello porque por primera vez tenemos el presidente más municipalista que hay en la historia. Porque es el presidente que más recursos le ha dado, no solamente del presupuesto asignado a los ayuntamientos, sino que en obras y servicios también le da a todos los ayuntamientos, sin importar la bandería política y el color. Porque los recursos que está administrando el presidente de la República, Luis Abinader, son los recursos de cada uno de ustedes, de sus impuestos. Con la diferencia de que anterior se iban en los bolsillos de unos cuantos, hoy en día se invierten los ciudadanos de República Dominicana y por eso estos aportes y otros que vendrán en beneficio de este pueblo y que nosotros hemos canalizado, tanto como Consejo Presidencial, pero especialmente a solicitud y con la presencia del alcalde Juan Agustín Luna Lora. Por lo tanto, para los gastos de las obras, del presupuesto participativo y otros compromisos, tal y como ha explicado el alcalde, quedan 19.552.326 pesos. ¿Cómo han estado estos ingresos? En anuncios... No es que estoy viejo, no. Anuncios, muestras y carteles, el que Pablo me lo puso chiquito, 135.985.28. Impuestos sobre registro de documentos, 757.800. Impuestos sobre billares, 9.000 pesos. Licencia de construcción, 579.678. Permiso para romper pavimento de la vía pública, 107.000 pesos. Ocupación vía pública para comercio, 1.500.000. Licencia para instalaciones de telecomunicaciones, se cobraron 2.886.375 pesos. Otros arbitrios diversos, 15.600. Otros impuestos diversos, 1.000 pesos, para un total de 4.443.938 pesos con 28 centavos. Ingresos, clasificador de ingresos para transferencia, transferencia corriente ordinaria según la ley, 48.098.919 pesos. Transferencia de capital ordinaria según la ley, 32.526.308.80 pesos. Transferencia de capital extraordinaria, 19.824.000 pesos. Transferencia de instituciones públicas descentralizadas, 3.184.264 pesos. Estos dos últimos ingresos, tanto de la presidencia de la República para la compra del Greda como para la construcción de aceres y contene a través de la Liga Municipal Dominicana. El total de transferencia, 103.633.492 pesos. Otro clasificador que tiene que ver con las contraprestaciones, tasa a la matanza de animales, 1.500.000, inhumación y exhumación, 34.100.000, expedición de certificaciones, 36.500.000, recolección de desechos sólidos, cobro de impuestos, 1.275.950. Mercados y hospedajes, 177.470 pesos. Total de ingresos por contraprestaciones, 1.525.520 pesos. Clasificador de otros ingresos por gallera, 50.000, y arrendamiento de terreno y cementerio, 122.000 pesos. De cómo salieron estos recursos, sueldos, salarios y beneficios empleados, 35.947.423 pesos, con 46 centavos. Gastos por servicios profesionales y alquileres, 6.649.290,66 centavos. Mantenimiento de valor de propiedad de planta y equipo, 4.129.136.6 centavos. Suministro de materiales para consumo, 8.461.952.57 centavos. Subvención y otros pagos por transferencias, 9.932.602.88 centavos. Inversión a la construcción y adquisiciones de activos, 6.972.684.78 centavos. Gastos financieros bancarios, 255.838.85 centavos. Disminución, cuenta por pagar de 3.266.650.43 pesos, para un total, tal y como le explicó el alcalde, de 75.615.579.69 centavos. Debemos decir que para esta gestión, en este periodo, cuenta por pagar pendiente, tenemos 3.948.597.54 centavos. Debemos destacar en esta rendición de cuenta, y repito, porque muchas veces se hacen comentarios muy bajos, que darle respuesta. Lo que hacemos nosotros como asistentes al alcalde, darle, ponerle voz a los que han trabajado en este ayuntamiento, en este presupuesto. Obras ejecutadas del 24 de abril 2021 hasta el 24 de abril 2022. Y que ustedes están viendo en esta vía expositiva, que le agradecemos a Welin Valenzuela y a Renzo Durán por este trabajo que han hecho. Construcción de vivienda económica de 85.55 metros, al señor Abraham Quesada en el barrio Puerto Rico. Proyecto de remozamiento centro comunal multiuso, protectores de hierro en el mini ayuntamiento del cercado. Proyecto de construcción de cinco badenes, acera y contena en la colonia española. Proyecto de mantenimiento de reparación de techo, edificio del ayuntamiento municipal. Proyecto de construcción del centro comunal El Millón, 76 metros cuadrados en la calle Danario Kellis, avenida Mella. Proyecto de reparación de vivienda de la señora Altagracia de los santos, cariñosamente mocha, en los pinos de Juan Tavera. Proyecto de terminación de la vivienda de la señora María Estela León Vitoriano, de 38 metros, en los pinos de Juan Tavera. Proyecto de construcción del badén de la calle Manuel Antonio Vázquez, 7 de la colonia española. Proyecto de construcción de contenes y badenes en el barrio Buenos Aires. Proyecto de construcción de tres cebadenes en el barrio Ledén. El cementado de Callejón, donde Fofo, en la calle Sánchez. Construcción del canal en el sector Jima, de Arroyo Arriba. Construcción de la rampa de hierro en canaleta de la colonia japonesa. Construcción de baños de la capilla San Judas Tadeo y Escalones, junto a la junta de vecinos de Villas Pinales. El cementado en el barrio popular del Tornado. Reparación del parquecito de Barrio Lindo. Obra que está en estos momentos de ejecución, en un gran porcentaje de su terminación. La construcción de la policlínica o centro comunal del barrio Choro. Y la adquisición de nueve polígonos de semáforos, que llegarán el próximo día, martes 26, y que a partir del día 3 de mayo estarán siendo instalados estos semáforos en el municipio. Vamos a puntualizar brevemente de alguna diligencia que ha hecho el alcalde municipal, junto a los regidores, la vicealcaldesa y su equipo. Licitaciones realizadas y pendientes. Se licitó a Ungreda con el aporte del gobierno que preside el presidente Luis Abinader Corona, con un aporte de 19.824.000 pesos. Licitación de nueve unidades de semáforo inteligente, que serán instalados a partir de los primeros días del mes de mayo. Los próximos días también se estará realizando la licitación de dos camiones para la recogida de basura. ¿Qué debo decir, señores? Que los ayuntamientos no solamente deben limitarse a la recogida de basura. Sin embargo, el mayor aporte que se le puede hacer a la salud de este país es recoger la basura. Y este ayuntamiento, este pueblo, a la cabeza del equipo de ornato de Miguel de la Cruz Piyoyo, podemos decir que hasta en la Liga Municipal Dominicana en encuentro, este no es el primero, pero está entre los primeros pueblos más limpios que tiene este país, incluyendo uno de los vertederos más cuidados que tiene la República Dominicana. Acuerdo con la Embajada Japonesa y la ciudad de Masudo, a través y con el apoyo de nuestro embajador de Constanza en Japón para la siembra de peras en la comunidad de La Culata y en coordinación con el Instituto Agrario Dominicano. Firma del acuerdo con el Ministerio de Turismo y su ministro, David Collado, para el desarrollo turístico de montaña. Firma del acuerdo con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para la implementación del Plan de Desarrollo Municipal. Durante la pandemia, se desarrollaron en esta alcaldía municipal más de 50 operativos de pruebas PCR, tanto en los distritos municipales, en el municipio, en coordinación con las juntas de vecinos, operativos de vacunación y pruebas en distintas instituciones gubernamentales y la sociedad civil, estando al frente por instrucciones del alcalde Juan Agustín Luna Lora, nuestra vicealcaldesa, licenciada Berqui Vitoriano, para quien yo quiero pedir, por ese momento especial que hemos vivido en República Dominicana de esta pandemia, yo quiero pedir un aplauso para el alcalde y la vicealcaldesa, porque esto fue uno de los pueblos que más atención médica tuvo en medio de esta pandemia. Por lo tanto, le pido un aplauso en ese sentido. Se realizaron varios operativos en beneficio de las comunidades y los distritos municipales, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, nuestro reconocimiento a Ambiori Rodríguez, aquí presente, un hombre que ha representado dignamente a este gobierno a través del Ministerio, y que el Ministerio de Obras Públicas, por gestiones del Consejo Presidencial, la persona de Francisco Marte, aquí con un servidor, con el apoyo de Sócrates Olmo, que está aquí también, director regional, a la cabeza del alcalde, el Ministerio de Obras Públicas, pues ha realizado varias cosas en coordinación con el ayuntamiento. Gracias también, y se han desarrollado también operativos con el Ministerio de Medio Ambiente y su encargado licenciado, Ricardo Vázquez, el Ministerio de Turismo, Sanda Durán, los comedores económicos, Estefany de Aquino, el Distrito Escolar con el regidor y directorlo, Dali Payano, operativo de iluminación con más de 150 bombillas que le solicitó la Alcaldía, a Edenorte, con el apoyo también de la licenciada Clarisa, que está por ahí, directora de Edenorte, entre otras instituciones del Estado que el alcalde y la alcaldía han desarrollado. A través del Ministerio de Obras Públicas y por instrucciones del presidente de la República, se estarán construyendo 20 millones de aceras y contenes en los próximos días que ya fueron licitados y ya fueron medidas en distintas comunidades, especialmente por instrucciones del presidente, donde no haya asfalto, porque esta construcción de aceras y contenes con proyecciones, hacer de reparar y asfaltarla. Detacar el apoyo y el trabajo de la Alcaldía Municipal con lo que tiene que ver la Federación Municipal de Junta de Vecinos, anteriormente Santa y ahora nuestro buen amigo con un gran trabajo activo en representación de las comunidades. Además, se estarán construyendo aceras y contenes por más de 6 millones de pesos a través de la Liga Municipal Dominicana, de los cuales ya depositaron 3 millones 124 mil pesos. Algo de importancia y que ya vamos terminando para el pueblo tiene que ver con el acuerdo de Alcaldía con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y que a través del Departamento de Planificación y Desarrollo se están desarrollando. Levantamiento de la información para actualizar el monitoreo y transferencia del SISMAT, realización de análisis interno del Ayuntamiento de Constanza para identificar puntos de mejora para la función de dicha gestión, levantamiento de todas las instituciones dentro del municipio de Constanza con el objetivo de estructurar el Consejo Económico y Social. Este ha tenido como objetivo fomentar el desarrollo colectivo e integrar a la sociedad civil dentro del marco de las decisiones del Ayuntamiento a través de la Alcaldía que también quiere expresar su agradecimiento. Se creó la Agenda Departamental que tiene como objetivo principal que los encargados del departamento puedan suministrar informaciones coherentes y en tiempo real a las actividades que se realizan a diario y para conocimiento del pueblo de Constanza. Se ha realizado un levantamiento de actualización en más de 76 comunidades que tienen otros municipios creando un marco de referencia organizativo que permite tener el listado de las comunidades de manera digital en los próximos días. Usted podrá acceder a través del portal con este trabajo y ver cada una de las comunidades de este municipio. Se ha solicitado al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo lo que son algunos técnicos. El técnico que trabaja para la reestructuración del Consejo Económico y Social. El técnico de reestructuración y reformulación del Plan Municipal de Desarrollo. Y el técnico de seguimiento del monitoreo de transferencia del SISMAD para dar fiel cumplimiento a nuestra transparencia y correspondencia. Y por último, y una de las partes más importantes, muchas veces hay gente que con mucho interés en el pueblo y por desarrollo preguntan y la Constitución y la ley le dicen cuándo la Alcaldía debía dar su rendición de cuenta como hoy. Pero déjenme decirle que para el alcalde Juan Agustín Luna Lora y los regidores, uno de los puntos más importantes que hemos tenido es que agradecerle al licenciado Carlos Pimentel de compra y contrataciones porque hay asignado un técnico que cada uno de los gastos que este ayuntamiento se haga, se haga con purcritud y con calidad. Gracias a la Contraloría General de la República, su representante aquí, Mayor Bané Batista, y por último decirle que esta rendición de cuenta podrán buscarla mañana en finanza, en tesorería, pero además será subida al portal para el conocimiento del pueblo. Habrá gente que dirán que hay 19 millones de pesos o que van a quedar porque hay 51, pero hay 31 ya comprometidos, hay 19 para las obras y dirán pero ¿por qué hay mucho dinero en el ayuntamiento si se debieron invertir? Eso es correcto. Ahora les decimos que no se han invertido por alguna situación que ya ustedes conocieron, pero se está trabajando y se va a trabajar en los próximos días como se está trabajando. Ahora lo importante que podrán decir que el dinero está ahí que no se invitaron a obra, lo que no podrán decir bajo la dirección de Juan Agustín Luna Lora, el cuerpo de reidora y la vice síndica que aquí se invertirá un peso en beneficio personal de ningún funcionario porque lo primordial de esta alcaldía y del alcalde es garantizar el respeto y el uso público de los recursos que todos nosotros pagamos como impuestos. Muchas gracias y buenos días. Aplausos Aplausos Aplausos